Seguimos nuestro recorrido en la bella ciudad de Ocala, Florida. Y sé que a muchos de ustedes les gusta lo bueno, lo bonito y lo barato. Déjenme decirles señores que les traigo exactamente eso. ¿Cómo están todos señores? Mi nombre es Rancel Acevedo, tu asesor inmobiliario en el estado de la Florida. Y mi equipo y yo nos especializamos en buscarte la mejor propiedad, al mejor precio y con la mejor protección de todo el mercado. So, si este es un tema que te interesa, no te olvides de darle like y suscribirte a este canal. Familia, el día de hoy nuevamente nos encontramos en la bella ciudad de Ocala, para ser más específico en Marion Oaks. Y les estaré mostrando una casa que está a la venta actualmente por tan solo $280,000. Y claramente, como nosotros somos tu asesor inmobiliario y el mejor equipo a la hora de comprar una casa aquí en la Florida, te podemos conseguir hasta un mejor precio del que ya tiene. Ahora, esta casa cuenta con cuatro habitaciones, dos baños, 1,580 pies cuadrados, construido totalmente en bloque y piso de cerámica por toda la casa. Acá no tenemos la famosa alfombra. Ahora, vamos a comenzar con el exterior de esta bella propiedad. Esto es una casa que tenemos un garaje privado para dos vehículos y un driveway que te van a caber cuatro vehículos más. Esta no es la única casa que tenemos de este mismo modelo. Vamos a suponer que quieres esta casa en otro terreno. Exactamente eso te podemos buscar. Esta casa es muy popular en esta área y está a la venta en diferentes lugares. Entonces, mismos modelos, mismos materiales y precios bien similares. Ahora, comencemos con el interior y espero que sigan disfrutando. ¡Let's go! Y bienvenidos a esta bella propiedad. Cuando entramos, lo primero que nos recibe es este plan abierto, plan moderno. Tenemos techo alto por toda la casa, incluyendo las habitaciones. El techo mide 9.4 pies de altura. Doble ventana, una sala fenomenal para poner tus muebles, tu mesa, tu televisión de 100 pulgadas por un lado, como tú desees hacerlo. Ahora, frente a frente vamos a tener esta sesión para las primeras habitaciones secundarias. A mi derecha tenemos la primera habitación. Una habitación con un buen espacio, buena iluminación y buena altura. A mi izquierda tenemos lo mismo. Habitación con buen espacio para cama queen, mesitas de noches, gaveteros y cualquier otra cosa que quieran poner. Y ya a mis espaldas vamos a tener un baño completo con sus paredes en cerámica, toilet y un sink con el mesón en granito. Ahora, seguimos recorriendo esta bella casa y ahora vamos a pasar a esta cocina. Es una cocina bien popular, lo más seguro muchos de ustedes ya han visto esta casa anteriormente. Una isla con un mesón en granito, gabinetes por todos los lados, todos los appliances de la cocina se quedan, incluyendo lo que es dishwasher, estufa, microondas y nuestra nevera de acero inoxidable. Acá tenemos también esta pequeña sesión que no todas las casas la tienen. Esto es como un llovero, pero electrónico, ¿verdad? Que tú le puedas hacer con el touch y poner la temperatura y muchas otras cosas que usualmente no vemos esto en este tipo de precios de casa. Pero acá lo vas a tener. Ahora, cuando pasamos la cocina, vamos a tener al finalizar esta tercera y última habitación. Esta es la habitación más pequeña de la casa. Muchas personas la utilizan como oficina privada o como una sala de estudio, pero si tu familia es muy grande, esta vendría siendo la tercera habitación secundaria. Ahora, cuando terminamos con esta primera sesión, la mano derecha de la casa vamos a tener algunas cosas extra. Lo primero tenemos esta puerta que nos da acceso a nuestro garaje privado para dos vehículos. También ya te va a venir tu control remoto incluido. Ahora, al finalizar el pasillo, vamos a tener esta puerta que nos da acceso a tu laundry room, área de lavado. Aquí pones tu lavadora y secadora y ya por este mismo lado tenemos nuestra máquina de aire acondicionado. Ahora, acá llegamos a la habitación máster, lo que pudiera ser tu futura habitación. Por este lado vamos a tener un walk-in closet con un espacio bastante cómodo. Luego vamos a entrar a lo que es la habitación formal con un espacio fenomenal para tu cama king, tus mesitas de noches, tu gavetero y claramente la televisión de 100 pulgadas. Ahora, terminando con la habitación, vamos a tener el baño privado. Acá tenemos doble 5, uno para ti, otro para tu pareja. Mesón en granito, toilet y un shower completo con sus puertas en cristales y paredes en cerámica. Y hasta acá familia va a llegar este video, claramente comenzando con el área. Para todos ustedes que no conocen a Ocala, Ocala queda a tan solo 1 hora y 20 minutos de Orlando, Florida. Acá donde estamos ubicados es Marion Oates. Estamos a tan solo 10 minutos de la autopista 200, donde vamos a tener Walmart, Publitz, hospitales, farmacias, supermercados, mucha tienda, mucho comercio. Entonces vas a tener todo lo necesario a tan solo 10 a 15 minutos máximo. También vamos a tener a Tampa, Florida a tan solo 1 hora y 45 minutos. Y la playa más cercana la vamos a tener a 1 hora de este lugar. Tienes todo bastante céntrico. El precio de esta casa es de tan solo 280 mil dólares, lo cual está fenomenal. Otra pregunta que muchos clientes me hacen es, ¿qué pasa con los huracanes? ¿Cómo es Ocala con respecto a huracanes? Déjenme decirles, señores, que Ocala es una de las áreas más seguras de toda Florida. Todo huracán que viene a Florida, les puedo decir que Ocala es uno de los únicos lugares por donde no pasa. La última vez que tuvimos un huracán que pasó cerca de Ocala, no pasó, no hizo destrucciones que digamos, ¿verdad? Están racionables, pero pasó en el 2017. Desde ese entonces no se ha visto absolutamente nada. Y nuevamente, aun cuando pasan, como estamos en el centro de la Florida, ya cuando llegan acá son categoría 1, tipo tormenta tropical. Eso nunca te vas a ver afectado, ¿verdad? Gravemente, con Dios por delante primero, por un huracán por donde estamos ubicados. Ahora, también tenemos financiamiento disponible. Si vas a comprar como primer comprador, podemos ofrecerte un FHA que te permite comprar esta casa con tan solo el 3.5%. Te estaré dejando el monto exacto para que sepas exactamente cuánto necesitarías de cuota inicial. También, si quieres comprarla como casa secundaria, puedes hacerlo poniendo un 10%. Y ya como inversión, puedes hacerlo poniendo el 20%. A menos que seas extranjero. Si eres extranjero, entonces te van a pedir un 25% en adelante. Pero tenemos muchas opciones y muchos programas disponibles. Así que familia, hasta acá va a llegar este video. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Y si tienes alguna pregunta o te gustó esta casa, solo llámame a ese número que estás viendo en pantalla. Y mi equipo y yo con mucho gusto te vamos a ayudar en todo el procedimiento. Así que muchas gracias por mirar y nos vemos en el siguiente. Let's go.